¿Es verdad lo que me contaron? No sé qué te contaron. Si te hace parar y no vieron a juntarse, ¿es así? No quiero que te interese así de las cosas. Está bien. Yo no me quiero separar de ti. No te voy a juzgar nunca, yo quiero lo mejor para vos. Sabés que quiero lo mejor para vos, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Sabés que mi vieja exagera, Choc. Todas las mujeres exageran. Muy bueno. Pero en esta oportunidad tiene razón. A ver, yo sé que a Delfina no la banca. Está todo bien. Delfina se abrió de esa gente. No tiene nada que ver. Ya está, no le hagamos pagar nada. Nadie la está condenando. Es una mina difícil, eso lo sabés. Pero no te das cuenta de eso. Bueno, mi vieja se la va a tener que bancar. Porque cuando yo estuve en problemas, la única que estuvo al lado mío fue Delfina. Entonces, no hinchemos las pelotas, que se lo banque. Ya está. Tiene buena cama, ¿no? Ya está. Lo disfrutaste. Háseme caso. Te va a traer problemas. Háseme caso. Abrite, abrite de esta mina. Está bien, Cholo. Mi amor, te traje acá una comidita para que cenemos los dos. ¿Querés comer con nosotros, Cholo? ¿Vos cocinaste? Sí, sí. Maté el pollo y todo. Coman tranquilo, mejor me voy. Chao. Chao, Cholo. Háseme caso. Sí. No voy a poder cortar. Yo te atiendo todo. Quédate tranquila, te voy a comer en la boca. Bueno. Menos mal, ¿eh? Porque lo de Julián puede haber sido una tragedia, ¿eh? Sí, no. Desastre. ¿Soy? Sí. La comida, Adri. Come. Sí, no, es un... Sabés que no lo puedo escuchar más a Patricio. Es nueva la... Come, Zoé. Zoé. Listo, se terminó la película. No, papi, quiero ver la tele. Sí, come y después ves a Calamar, a Patricio, a Don Rangrejo. Vené acá, dale, vené. No vas a hacer nada, te vas a ir... Ey. Bueno, dale, dejálo. Todos los chicos miran televisión cuando comen. ¿Cuándo comen? ¿Te estabas comiendo? Bueno, no estabas. Algunas cosas cambiaron. ¿Estás dormidito o no? ¿Va a qué me trajo? No, qué coro. A ver, teneme esto, teneme, teneme. No, no quiero nada. Callado la boca, ¿cómo vas a decir un poquito? Sí, está tibio, acá, ahí ya está. Espacio, espacio. Va a tomar un vasito de leche, ¿sabes para qué? Para dormirse bien. No, no quiero, qué coro. Sí, ¿cómo no va a querer? No, 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 estaba casi, casi durmiéndome. ¿Vos sabés lo que es un vasito de leche, pa qué coro? ¿Vos sabés que yo cuando estaba en el orfanato... No, te voy a contar. Cuando estaba en el orfanato... Sí. Siempre venía Elvira o Juan Carlos. ¿Quién? Elvira y Juan Carlos, que eran los que nos cuidaban y nos cocinaban. Era un matrimonio. ¿Vos tuviste en un orfanato? Sí, yo estaba en un orfanato. Dos mil ciento noventa y cinco días corridos. Ah. Los contaba. Cuando murió mi tía me llevaron ahí porque yo no tenía más nadie. Y comíamos una vez por día nada más, ¿viste? En el orfanato. Sí. Porque no alcanzaba. Y venía Elvira... Todas las noches. Y me traía un vaso, pero no una taza. Un vaso me traía de leche. Agárralo. ¿Viste que está tibiecito? Sí. Como yo era más chiquito y me quedaba con hambre, siempre Elvira venía y me decía... Acá tienes que quitar el vasito de leche y... ¿Viste que está tibiecito? Y ya me agarraba las manitos así. Y ahí la tenés a mi vieja. ¿En serio? Tomálo vos, boludo. Tomá. ¿En serio me estás diciendo, Kiko? No te voy a joder con esto, boludo. Tomá, dale. Tomálo vos, boludo. Tomálo vos. Tomálo. Tomálo vos. Sabía que estuviste en el orfanato, Kiko. Ay, boludo. Estoy un poco sensible. Bueno, dale, boludo. Vamos a levantar a cambiar el ánimo. Dale, dale. No, si sabía, no te lo contaba. Tómate el vaso de leche. No, no, dale. Tomálo. No, dale. Yo te vine a cuidar vos y el vaso de leche que le sepó. Igual te puedo decir a tu casa. Yo estoy bien. No, yo no me voy a ir a mi casa. Yo me voy a quedar acá. No pasa nada. Yo soy tu amigo. Yo tengo códigos. Yo estoy bien. Hasta la muerte. Yo te sigo a todas partes como la hinchada de fútbol. ¿Me entendiste? Bueno, vamos a hacer pichis. Dale, vamos a cambiar el clima. Dale. Ya está. Ya pasó. Ya pasó. Vamos a cambiar el clima. Vamos a te llevar a ese pichis. Pero lo puedo solo, Keiko. No, te llevo yo. ¿Qué, boludo? Ya está, mira. Te llevo yo. Despacito, despacito. Sí, sí, voy despacio. Vos tranquilo. Alta, venga, mamita. No bajás la escalera igual, ¿eh? Sí, pero tenés que estar tranquilo, mamita. Ahí está. Sí, sí, estoy tranquilo, Keiko. Igual no hacía falta que vengas hasta acá. ¿Cómo no hace falta, boludo? Te estoy cuidando. Despacio, mamita. Despacio, despacio. ¿Me puede dejar de decir mamita? ¿Qué te agarra de decir mamita todo el tiempo? ¿Eh? ¿Vamos a hacer un pichisito? No, no, no. ¿Qué? ¿Qué es eso? No, no, no. Todo bien. Dale, Julián, somos amigos. ¿Qué te pensás? Que me gustan y miro. No, 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 no. Dejáte, joder. Te estoy cuidando y te estoy cuidando. Ahí me tira, boludo. Bueno, dale, te tirás. Dejame, dejame el pantalón. Dejame que yo puedo solo. Anda, anda, anda. Anda. ¿Avisá cualquier cosa? Sí, yo te aviso. Quédate ahí, no pasa nada. ¿Y qué pasa? Ay, nada, nada, nada. Puedo, puedo. ¿Estás bien, Julián? Pará, pará. ¿Qué pasa? ¿Estás no grito? ¿Qué pasó? Ay, nada, me tiraste. No, dejá. No, no, me importa. No, por eso. Amor, llegaste justo para la comida. Ay, gracias. ¿Le hablaste? ¿Eh? Sí, claro, sí, sí. Decime, estaba ella, ¿no? ¿Estaba Delfina? Sí, claro. Ay, Dios mío, esta chica me va a matar. Mirá, me va a matar. ¿Qué le dijiste? Eh, bueno, Inés. ¿Cómo le hablaste? ¿Cómo le hablé? Hablé y hice lo que pude, Inés. Él la defiende. Pará, pará. Tampoco se la puede condenar a ella por lo que se ha hecho en su pasado. ¿Qué? Como te pasaste al gremio varonil, ¿no? Va, te pasaste. Nunca dejaste de estar vos. Sirvo. Creí que me habías perdonado. No sé, no entiendo por qué volvés ahí. Eh, yo perdoné. Bueno, está bien. Perdoné. Pero escuchame lo que te digo. El miedo... queda. ¿Sabés? Mirá, Inés, lo que tenía que hacer lo hice, hablé con tu hijo, le hay que esperar a que le caigan las fichas. ¿Te sirvo? Sí, por favor, gracias. Mirame. No pongas esa cara. No, está bien, está bien. No, te pido disculpas. Está bien. Pero reconoceme que son demasiadas las cosas que le pasan a mi hijo, ¿viste? ¿Eh? Gracias. No, gracias no. Tienes que pagar. ¿Pagar? Uh-huh. ¿Cómo pagar? Al efectivo. Ay, qué virtud tenés de hacerme reír. ¿Cómo puede ser que seas tan genial vos? Vení acá. Ay, 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 ay. Con IVA, dale. Te amo. Me voy a lavar las manos. Yo también te amo. Te lavo las manos. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Hola, soy Bárbara, déjame tu mensaje Hola, soy yo Bueno, sí sé que es un poco tarde Es muy tarde Pero necesito hablar, necesito hablar con vos Así que cuando escuches el mensaje, llamame Eso ¿Y Rambo? ¿Cómo venís? Yo qué sé, acá se hincho a las pelotas un poco ¿Te sentís bien? Sí, estoy bien, tiro un poco, no pasa nada ¿Querés tomar algo? ¿Querés comer algo? No, no, no ¿Seguro? Sí, sí, yo tomé los remédios, tranquilo, no pasa nada Como me cagué todo, loco No, no, no Si es que va acá, pues, para cuidarme toda la noche Sí, pero ¿a qué te va a cuidar? ¿Cómo te va a cuidar, mi ala? Como son cuando amaneces, yo soy libre Escuchame, ey, estúpido Dejalo, ey No, 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 está bueno Tiene una historia de vida muy dura Pero vos tenés que descansar, vos tenés que hacer ¿Sabés? ¿Pero está durmiendo o sea, habla así? Pero no, pará, pero pará Porque él tiene un problema con un vaso de leche ¡WALTER! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es Walter Erbiti? ¿De quién está hablando? ¡WALTER! Jalo Ey, papi Pasadme esta cosa Ay, pero no se despierta Bueno, pero dejálo No, me lo llevo ¿A dónde? Dejálo No, me lo llevo Cecilia, ¿qué está? ¡WALTER! ¿Qué hora está llegando a Buenos Aires? Se le unió Escuchame ¿Sabías que mi idea era ¿Qué? Que la niña se vaya a dormir a la casa de la abuela O a lo de una amiguita Sí Sí, tenés razón Mañana podemos hacer a Women, ¿no? Ajá Sabés que quiero lo mejor para nosotros, ¿no? Sí, lo sé ¿Sabés? Ajá ¿De verdad? Bueno, pará No, bueno, mi mamá Iba a atender No, no, no Tengo que ir a atender a mí No, no, ¿estendéla? No, va a atender No, no, sacate ¿Mamá? ¿Qué? ¿Qué? Pará, pará, pará ¿Qué, mi amor? Pará ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mara? Tengo miedo ¿Y de qué tenés miedo? Hay ruido No pasa nada Éramos nosotros Yo te estaba haciendo un chiste Dale, andá a dormir, dale, dale No, no me dejas Estabas haciendo dormir con vos, ¿no? Bueno, es que... Vení, vení Vení, vení Pero escucháme una cosa Vení, al medio Sí Acá, acá, acá Solo por hoy, ¿eh? Si hay ruidos, mañana también No, ¿qué se rió, Mara? Y nada de ponerte chinchudo No, pongas reglas Porque te vas a dormir A la terraza De una patada en el culito, ¿sí? Y no se puede roncar ¿Hace falta que repasemos Todos los ítems? No ¿No? No Genial Pero una pregunta ¿Qué? ¿Se van a volver a pelear? No No, pero no Digo ahí pelearse por pavada Digo ahí que te vuelvas a ir Vos no pensés En esas cosas ¿Sí? Quédate tranquila Yo no me voy nunca más Ah, bueno Cayó piedra sin llover Te equivocaste, ¿no? ¿No era precisamente un colectivo? Bueno, no No cualquiera Era este colectivo Que quería venir Justamente ¿Sabés qué? Te quiero decir que Yo hace mucho Que no me subo un bondi O sea, no soy una chica Muy de bondi, ¿viste? Te juro La última vez Era que, no sé El chofer te cortaba el ticket ahí El boleto No sé cómo se llamaba Eso era antes Sí, era antes Ahora tengo esta ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo pago? ¿Dónde? 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 No tenés crédito Ah, había que cargar No, no, no es cargada Qué estúpido Dale, sentate, dale Pasá al fondo Sentate ¿Me puedo sentar acá? Si charlamos No, no podemos charlar ¿Por qué? Porque no, no está permitido Eso era antes Excepto que sea algún conocido Pero Y bueno, como es este caso Sí, tenés razón No Ahí está el abuelito Despacito, ¿sí? Está ahí, está ahí Pónele, pónele Sí, pónele Dale, boludo Yo estoy bien Ya está, ya está Lindo La aproveche siempre Un beso Bien lindo Te extrañé Traeme una cerveza, pi Sí, dale Dale, que es temprano Borracho, alcohólico Uy, qué ira, boludo Bueno Odio la gente borracha Cerveza negra Cerveza negra Cervecito, loco Lindo estar los tres juntos De vuelta acá Hablando de eso ¿Cómo arrancaste? Con lo tuyo, la vuelta ¿Bien? Y estamos con dificultades Encontrar el momento de soledad ¿De qué? De decir Vamos juntos Pero bien ¿Pero en dónde quedó esto De que lo mejor de la pelea Es la reconciliación? Nada Eso aplica cuando estás de novio Cuando estás casado Y estás queriendo decir Dame, me reconcilio Con reconcilio Te suena el teléfono de tu suegra Que no sé qué quiere Decir, bueno Ya está No atendiste Vení El trozo ese Me tiró en la cama No tenés un momento, ¿no? Bueno Tendrías que quedarte acá No sé Nosotros irnos a un lado Y matarte acá adentro Te dejo el codificado Lo que necesites, ¿eh? Contá con nosotros Chanchas, sos, ¿eh? Chancha Bueno, para eso estoy pagando No sé a alguien Limpé a tu hija A tu hija con la abuela Besito Tapé a la ventana Tapé a la puerta Y ahí hacés una Y de vuelta, y de vuelta Un carrilero derecho Sube y bata, sube y bata Todo el tiempo Lato, lato, lato ¿A quién estás llamando? Y dale, basta con el locutorio Estás hablando con nosotros Recién llegas a casa Estás con el teléfono Todo el tiempo Dame, que es importante Otra vez, sopa, flaco ¿No te hartás? No hay otra mira en el mundo Siempre lo mismo Dejala ir, loco Basta de bárbara Quiero... Lo blanqueo Me vino a ver al hospital ¿Cómo que te fue a ver al hospital? No, porque yo me lloré la vida Me vengo a enterar a ver Que te fue a ver al hospital ¿Cómo es eso? Pará, pará No, pará No, pará No, pará No, pará No, no Igual, igual, ¿sabés qué? En mi cabeza estoy monotemático No, como... Serial, ¿no? ¿Qué te dijo? Me empezó a hablar Fue como un poco ambigua Me empezó a decir Si vos supieras la verdad Yo empiezo a atar cabos Sí Digo, de fechas y demás cosas Oh ¿De qué fecha estás hablando? Ahí va Ahí va Digo, la última vez que estuvimos Ella El atraso El embarazo Y me parece Y aparte es algo que se intuye también Es como pasa por intuición Que el hijo de Bárbara Puede ser mío ¿Y vos estás diciendo que El hijo de Bárbara puede ser tuyo? Estás pelotudo Es exactamente lo que dijo Pero no cambié una sola palabra No, ya lo sé Pero, o sea Se me quema la cabeza ¿Entendés? Pero vamos a ser tíos O sea, es... Pará Pará No, no, pará Pará O sea, no sé No sé No puedo creer Pará La felicidad Que me estás manejando Es tremendo O sea, a vos te pone muy contento Todo esto que está pasando Te daría un abrazo Pero no llego Porque me va a tirar el punto Y se me va a romper Y claro Lo que quiero Igual Paramos un poquito Lo que quiero es Hablar con ella Sentarme con ella Mirar a los ojos Y decir Bárbara ¿Esto es así? ¿O no es así? O sea, confirmame Desmentime Decime algo Necesito hablar con ella Hablá Hablá Igual no la estoy llamando Y no me contesta Lo acabo de decir Hace un minuto también ¿Qué? ¿No vas a tener un hijo Con la mujer de Luciano? Prista Olvidate Perdí el trabajo No sé No sé No lo sé No lo sé Más allá de lo que le puede pasar A Chucky con el trabajo A mí me parece que Tenés que quedarte quieto Rifle No jodas Quedate quieto Sí, tenés razón Tenés razón Te juro En serio De verdad que nunca estuve Con alguien más chico que yo En serio Julián, ¿qué edad tiene? Bueno, pero Julián es el primero Como la primera vez Ah, mirá El primero Sí Mirá El primero De hecho yo siempre estuve con gente más grande que yo ¿Qué? En España, en Barcelona Tuve un novio Un gallego hermoso Que tenía... ¿Cuántos años tenés vos? ¿Al que viene eso? Varios Bueno, él tenía varios más que vos No sabés las cosas que hacíamos No te podés imaginar Bueno, una vez estábamos en una playa nudista Y te juro que lo último que nos faltaba sacar era la vergüenza Sentate, por favor, sentate Estoy bien, estoy bien acá Sentate Andrea Cholo Qué sorpresa Mirá, qué raro ver estas vos acá Sí, quería cambiar hábitos ¿Cómo andás, Cholo? Bien, 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 bien ¿Y Julián cómo está? Bien ¿Está bien? ¿Está bien, no, Cholo? ¿Está bien? Sí, Cholo Bueno, es por suerte Porque con el susto que pasamos Fue tremendo, ¿no? Tremendo Siéntense, por favor, siéntense Y vayan para atrás Sí, sí, sí Nos sentamos mejor Porque tres siempre sobran uno Sí, nos sentamos de donde Tres sobran uno Con inicio Sí Bien, ¿qué te estaba contando? Ah, de mi novio gallego Te juro que en la playa Todo el mundo lo miraba a él No sabés Yo no le voy a sacar los ojos Me siento Tania Tania Yo necesito verla Bueno Necesito estar con ella Cinco minutos Sí, está bien Está un poco complicada la situación Para que la veas Sí ¿Sabés? Está bien Pero necesito hacerlo O sea, no es un capricho No es porque sí Ella Necesito ver Pero es necesario Acabas de salir de la clínica Meterte en un quilombo Tan rápido Ella me vino a ver al hospital Ella me habló de algo Entonces yo necesito Retomar esa conversación Necesito que me cierre Esa conversación Dios mío ¿Entendés? Sí, pero es que no es fácil Porque Luciano la está persiguiendo Y está paranoico Porque sabe que la está perdiendo Por eso está paranoico Ok, sí Pero ¿qué hacemos? Cinco minutos Cinco minutos En algún lugar En cualquier lado No me importa Atrás de un arbusto Me da igual Cinco minutos Bueno, pero pará Porque si yo le digo Mirá, Juliente quiere ver No va a querer O sea, tengo que ver Inventar algo Bueno, inventa algo Inventa algo Yo necesito verla Pero es la última vez Que lo hago Te lo juro No me metés más En el medio Te meto más en el medio ¿Cómo va? Gracias, prima ¿Qué tal de verís? Eh, vengo de ver un cliente Nada de cosas ¿Vos? ¿Cómo estás? Bien Trabajando bastante también Eh, ¿sabes qué? Tengo un plan espantoso Para pasarte ¿Qué pasó? No sé qué pasa Con el agua del departamento No sé, no sale No sale No Entonces llamé a un plomero Y me dijo que sí que puede ir Pero es ahora Y tengo 25.000 cosas que hacer acá ¿Vos podés ir un toque? No sé Abrirle la puerta Esperar que termine el trabajo Está bien, está bien Tengo que hacer varias cosas Pero no importa Las aguas ya total ¿Sí? No es tanto No, sí, gracias Voy a irme más al departamento Sí, no, pero no sé qué pasó No es mi culpa Ahora te paso todo el teléfono De este hombre Dale, voy a buscar la cartera ¿Me preparás un cortado Y una lágrima, por favor? Vale ¿Todo bien? Todo bien ¿Y la vuelta bien? Digo, la vuelta al hogar ¿Cómo fue? Bien Muy bien Mirá vos Nada más que eso me hace decir Digo Está todo bien Está todo Sí, está todo bien No sé qué querés que te cuente a vos Claro Claro, yo no ¿Qué te voy a contar a vos? Si yo soy la persona Que no te podés preguntar sobre esto Digamos, estoy separando las cosas Como amigo Te estoy preguntando Está todo bien, digamos Sí, pero no creo que yo te ayude Que te cuente mi vida con Simón No No, perdóname No, está bien No, pero pará Quiero que se entienda Yo quiero cuidarte a vos Quiero cuidarme a mí Y lo quiero cuidar a él A Simón, por favor No te enojes No, no me enojo No, pero pensé que podía preocuparme igual Por vos Como amigo Nada más No, es que me encanta que te preocupes De verdad Me incomoda un poco Ya va a pasar Dale, dale Sí, sí ¿Qué tenés? Patético, ¿no? Digo, lo tuyo, patético Estás todo el día atrás de la mujer de tu amigo ¿No te da vergüenza? A mí me das un poco de vergüenza, ¿verdad? Ya te cae la cara Estamos hablando de Simón Ah, ¿hablan de Simón? ¿Hablan de mí también? Un tema recurrente de usted, ¿no? ¿Puedes ubicar en el laburo? No, debo al laburo Bajá la voz La comanda, dásela a su cena Dale, bájalo ¿Sí? Ubicá Dale, me ubico Leo ¿Leo estás? ¿Qué haces? Hola, mi hija ¿Qué haces a esta hora, cama? ¿Todo bien? No, bien, no Pasé una situación espantosa, desagradable ¿Qué pasó? Muy fea, recién Dije, voy a tomarme algo para relajarme ¿Qué? Nada, subí al colectivo del cholo y estaba la mina esta, la platinada, ¿cómo se llamaba? ¿Delfina? Delfina Sí Y fea la actitud ¿Por qué fea la actitud? No sé, yo a mí, al principio pensé, nada, no es nada malo, qué sé, ella subió, se encontraron, se saludaron, pero después la forma, la mina empezó a reaccionar, era como, viste, mucho Te lo pido, por favor, no empieces con el lleva y trae, no está bueno lo que haces No es un lleva y trae, de verdad me causó angustia por la forma en que lo miraba y estaba esteriqueando Pero mira, se va a esteriquear con el novio de la mamá de Julián Cuento cuchicheo, ¿qué pasa? Nada, estamos hablando, madre No, nada, no, sí, ¿qué pasa? Déjame que le cuente, ¿cómo se llama la platinada? Delfina Delfina Delfina, le estaba esteriqueando a Cholo en el colectivo, ¿entendés? ¿Quién? Al Cholo ¿Al Cholo? ¿Al Cholo? No, dejo de decir eso, no quedan bien No, bueno, para, a mí me caía muy bien esa chica, me guste esa chica, pero es muy toquetona Va, esto, lo habló a la carganita de cálcer ¿Perdón? ¿Qué te pasa? Por Dios ¿Por qué te dijo eso? Hola, hola Hola, Andre Hola ¿Cómo va? Subo a ver a mi hijo Hola, mi amor No, está Julián ¿Cómo que no está? ¿Cómo que? Si no puede salir, tiene que hacer reposo, ¿cómo que no está? Ah, no sé ¿Qué pasa? ¿Qué me miran así las...? Ay, eh... ¿Celulidad? ¿Hola? ¿Mamá? Sí. ¿Por qué tenés esa cara? ¿Vos se puede saber? No, a ver, yo recién me lo crucé a aportar y me dijo que no había venido, pero... Yo lo espero, yo lo espero, yo lo puedo esperar un rato, pero si no viene me voy a tener que ir. Dale, yo cualquier cosa te aviso, besitos. Dale, chao, 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 chao. ¿Qué haces acá? ¿Cómo entraste? ¿Qué haces? No puedo esperar, por favor, no podés ni caminar, ¿qué haces? ¿Cómo te viniste hasta acá? ¿Te debes estar haciendo reposo? Dos minutos, mirame. No, escuchame, lo voy a llamar nomás a que te venga a buscar y que te lleve a tu casa. No, yo me sé a nadie, ¿me escuchás? Me viniste a ver al hospital. Me viniste a ver al hospital. ¿Por qué me viniste a ver al hospital? Porque casi me muero cuando me enteré de lo que te pasó. Nada más, ya está, no cambia las cosas eso. Sí cambia. Vos me empezaste a decir cosas y en realidad me dijiste que tenías que decirme algo cuando yo me recuperara. Bueno, yo estoy recuperado en tu casa y estamos solos. Entonces creo que si me decís lo que yo estoy imaginando, va a cambiar todo. Ahora, necesito que seas sincera. ¿Hay posibilidad de que ese hijo sea mío? A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. El barrio apto para todo público. ¡Vamos! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! ¡No, bueno que estás! Yo no le había venido nunca. Yo trajé birra. Trajemos birra. ¿Qué haces? Todo bien, no quiero quedar, pero ninguno se limpió los pies. ¡No me bañé antes de venir! ¡No! No, no te pongas así! ¡A festejar! ¡A festejar! ¡A festejar esa papi! Che, volviste a la vida matrimonial. Y no solo eso. Venimos a festejar que al otro salame le dieron de alta también, pero yo en la casa no estaba... ¡Julián! ¡Julián! ¡Para, para! Un dope. Este siempre... ¿Qué? Estás haciendo pollo. Opa. Lo estás haciendo lento para que esté... Ah, con limón. ¿Le pusiste romero? A mí me mata con romero. No, no, no. Llegamos juntos, chicos. Llegamos juntos. ¿Qué es que llegamos juntos? Muchachos, muchachos, muchachos. El pollo es para Rosy y para mí. ¡Ay, qué ortiva que se... ¡Ah! De buena sangre. Y mira, tú lo viste a ser casado gobernado de buena... En mi casa éramos 24 y comíamos medio pollo. ¿Qué te pasa? ¡Ah, bomba! ¡Para, para, para! ¡Qué cosa es que tenemos que... ¡Vale, nada! ¡Vale, nada, bomba! ¡Qué olfato! ¡Qué olfato tenés que... ¡Vale, nada de heladera, eh! Sí, sí, que se calienta. ¡Vale, no toques mucho! Pero de acá nos probaron tacha. ¡Está bueno! ¡Falta un poquito de power, nomás! Bueno, está ahí. Un poquito de tal, de espantar. No le pongas nada, eh. No. No le pongas nada. No le pongas nada. Cervecita. ¡Vamos! 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 ¡Pero está caliente! ¡Vamos! ¡Claro! ¿Con o sin? ¿Sin? ¿Sin? A mí me hago lo mismo. ¿Para qué? ¡Vamos, nomás! ¡No, no, no! ¡Es elérgica! ¡Es elérgica! ¿Cómo es elérgica? ¿Para qué tiene pimienta? ¡Eh! ¡Para mí, pero le pongo parte! ¡Para! ¡Para, Bumbi! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué quilombo que hacés, Keco! ¡Siempre lo mismo! ¡Mala mía, mala mía! ¡Para mí! Yo le tiro un poquito. No le... No va a pasar nada. ¡No, boludo! ¿Qué es elérgica? ¿A qué? ¡Bueno, yo no sé qué hacer con todo esto! ¿Me entendés? ¡Me están tirando cervecha a la pimienta! ¡No, cabrón! ¿Cómo es eso? ¿Qué es este, boludo? ¿Se quieren ayudar? ¡No! ¡Pongan la mesa! ¡Eh! ¡Este, señor! ¡Pinfo! 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 ¿No ves que casi te descomponés? Necesito que me contestes. No, pará, calmate. Necesito que me contestes lo que te pregunte, por favor. Me está sonando el teléfono. Ay, bueno, quedate quieto. Sí. Por favor. Tania, te voy a matar, nena. ¿Qué hiciste? Yo también te hice un favor, prima. Pará, me tiraste un problema, boluda. ¿Me vas a decir que vos no querías verlos también? A ver, me robó, me imploró que quería verte. ¿Viste cómo se pone Julián cuando quiere algo? Yo soy lo suficientemente grande como para resolver mis problemas sola, ¿tá? No hace falta que vos te metas. No, 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 no. Yo no me meto. Me meten, que es distinto. ¿Vos entendés que Luciano se entera y me mata? Ay, no. Luciano no se va a enterar. No te preocupes. Vos te mandaron a seguir. Digo, ¿te siguió alguien en el departamento? No. Bueno. Tranquila. Date una oportunidad. Hablen. Igual no lo pelees porque está herido. No, te voy a matar. Yo sé que me amás. Pero no da que me hagas esto. Ok, ok. Perdón, perdón. Pero no lo rines, dale. Me estás llamando Luciano. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Después te llamo. Vos tranquila, tranquila. Seguí con el verso del plomero que no tienen por qué saber nada. Dale. Hola, mi amor. ¿Qué haces? Estoy acá en lo de Tania esperando que venga el plomero. ¿Te venís? ¡Ya! Para la oficina. ¡Ya! ¿Qué te pasa? Me pasa que quiero que dejes de estar con ese imbécil, con ese idiota. ¡Te venís ya, nena! ¿Qué hiciste? ¿Me seguiste? ¿Me mandaste a seguir? No. ¿Sabés que no? Pero ¿sabés que me parece que lo voy a tener que hacer de acá en adelante? ¡Porque no me das opción! Bueno, espera. Déjame que te explique. No, 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 no. A mí no me interesa. No, no. No me interesa nada. Me interesa que vengas. Que vengas porque si no voy yo y lo mato. Te juro. Te juro, Bárbara, que lo mato. Pará, Luciano. Pará. Pará, no paro nada. Me tiene harto. Harto estoy de todo esto. Venite ahora porque te juro que va a ser tu culpa lo que pase. ¿No esperá? Mirá, se fue una vez. Pero te juro, Bárbara, que otra no zafa. Y te juro que le pego un tiro en la cabeza. ¿Cómo estás? ¿Estás mejor? ¿De la puntada? Bárbara, ¿me podés contestar? ¿Terminaste de hablar por teléfono? Está bien, está bien, está bien. Necesito saber. ¿Yo te voy a decir? ¿Vos querés saber si el hijo que estoy... Sí, quiero saber. Sí. Yo también tenía esa duda. Pero no. No. No, me fui a hacer un estudio el otro día al hospital y... Me hice una ecografía y digo que estaba embarazada un mes y medio, así que... No, nosotros estuvimos después vistas, así que no. Está bien. Está bien. Igual mejor. No, digo, hubiese sido un problemón. No, para mí no. No, no hubiese sido un problemón. No. No hubiese sido algo muy, muy lindo. No. Pero bueno... Creo que las cosas se dan así. Igual lo que estuvo bueno fue que... Al... Plantearme esa duda... Fue lo que me hizo... Salir del hospital. Me dio mucha fuerza para... Saber la verdad. Bueno, no me digas eso tampoco. Está bien. Te lo digo con otras palabras. La duda de saber si ese hijo era mío... Me mantuvo vivo. No sé por qué tiene que ser de él. Yo me hubiese hecho cargo. Me hubiese... Me hubiese... Me hubiese enfrentado con cualquiera. Me hubiese chupado todo, güey. Porque las cosas se dan así. Porque yo siento que cuando vos y yo estamos juntos... Yo siento que a vos te pasa lo mismo que a mí. A mí no me hace bien esto. Te juro. Está. No, no me hace bien. Necesito que terminemos con esto, por favor. Yo voy a tener un hijo y... Me tengo que... Poner mi cabeza en eso. Está bien, Bárbara. Está bien. Yo lo entendí. Lo entendí de verdad. Va a tener un hijo... Con él. Y yo no tengo nada que hacer en el medio. Así que me voy a correr. Me voy a correr en serio. No tengo nada que hacer. Pero acá tampoco. Me parece que yo dejé claro, ¿no? Que está bueno que me avisen cuando vienen a mi casa. No es un club que venís con una tarjeta y podés pasar, ¿no? No entiendo mucho por qué estás hablando en plural. Estoy sola. ¿Cómo estás? ¿Bien? No, sí, tenés razón. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Te lo digo en plural porque a lo mejor te jode menos y no sentís como que es personal con vos. Y no es personal. Yo vivía solo hasta hace un tiempo, ¿te acordás? Ok, ok. Mirá, en lo que tiene que ver conmigo, no va a pasar nunca más, ¿sabés? No, no pasa más. Ya está. Me voy. Renuncio. No, bueno, pará. Renuncio. No quiero trabajar más con vos. Y si me vas a decir otra vez, te digo sí, otra vez. Pero esta vez es una decisión tomada, ¿ok? Bueno, ¿otra vez? Te lo digo así porque otra vez... Está clarísimo lo que estoy diciendo. No, no está clarísimo. Me parece que podemos seguir trabajando juntos. O sea, hay un montón de ex que se separan y en algún momento tienen que seguir laburando con el que da otro y nosotros podemos manejarlo o no. No, yo no quiero manejarlo. ¿Sabés qué? No me interesa manejarlo. Bueno, pero da una vuelta, no sé... No quiero dar ninguna vuelta con vos. Perdóname. Manuel, ¿vos sos consciente de todo lo que yo pasé, digo, de todo lo que yo me banqué? ¿Vos tenés idea? Sí. De verdad te lo digo. Porque yo, de verdad, me hago cargo de mi parte. Yo creí que podía aguantar cualquier cosa con tal de estar con vos. Yo lo sé. Yo también. Pero vos me lastimaste. Vos me hiciste mal a mí. Y feo. Ya lo sé. No fue a propósito. Yo sé. No fue a propósito. Yo tengo la cabeza partida. No es fácil manejar lo que me pasa y... Me hubiera gustado no lastimarte. Es lo que me pasa. No puedo manejarlo de otra manera. Lo sé, Manuel. No te justifiques. Yo sé que no sos un mal tipo, de verdad. Yo lo tengo muy claro. Pero a mí me hiciste mal. Yo sufrí mucho. Y no quiero que me sigas lastimando. Y lo vas a volver a hacer. Entonces, por eso, yo elijo irme. ¿Sabés? Bueno, veo que... Ya está. O sea, ya... Ya lo decidiste. Es una decisión tomada. Totalmente. ¿Sabés qué? Eso es lo más lindo que me pasó. Y lo más triste también. Bien. A ver, ¿qué es? ¡Ey, pará! ¿Qué querés? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? Que renuncié. ¿Estás contenta? Me voy. Y sí, vas a decir otra vez y te digo lo mismo que le dije a Manuel. Esta vez es definitivo. Ya está. Me voy. Bueno, pará. Yo no te iba a decir nada. Ah, no. Claro. No tenés mucho que decir, ¿no? No, no te voy a decir nada porque la verdad es que si es tu decisión... Está bien. Últimamente no estabas muy feliz. Ah, no. ¿Por qué será, no? Dale, por favor. No tengo la culpa, yo. Me reservo la opinión mejor. ¿Estás enojada? Está bien. Sí, muy bien. Ya en algún momento vamos a poder hablar tranquilas. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabés qué voy a hacer? Buscar la manera de ser feliz. Te digo que no me gusta y la subís al colectivo. ¿Yo la subí al colectivo? Sí, ¿y vos? ¿Qué estás tomando el pelo, Inés? Se subió sola como cualquier pasajera. ¿Qué me estás diciendo? Para seducirte subió. Para seducirte. Para seducirte. No quiero mate. Andrea me lo dijo. Sí, ya sé que lo dijo Andrea. Me estás haciendo una escena de cielo con la novia de tu hijo. Dejate de embromar, Tomás. Ojalá que nunca sea la novia de mi hijo. Me estás haciendo una escena de cielo con una piba. Dejate de embromar. ¿Qué piba es una? ¡No quiero mate! Bueno, está bien. No tomes mate. Es una torranta. Eso es lo que es. Y lo sabés perfectamente. ¿Tenés ganas de pelear? Yo no tengo ganas de pelear. Chao. No, Cholo, Cholo. Pará. Pará. Yo sé que vos serías incapaz de hacer una cosa así. Ah, bueno. Por fin, una a mi favor. Gracias. Pero por favor, entendelo. Vos lo sabés mejor que yo. Es peligrosa. Por algo lo hizo, Cholo. ¿O no? Por algo hizo lo que hizo. No. No. No, hiciste bien. Está bien. Si yo a veces los mensajes no los leo. Sí. Justamente eso pensé. Como es una entrega importante, quería chequear que tengas toda la información correcta. Sí. Ok. Entonces a primera hora en Ciprés al 300. Sí. Y primera hora es primera hora. Mirá que Simón es una entrega importante. Está bien. Ya me lo dijiste cinco veces ya. No, no quiero que te quedes dormido. ¿Yo quedarme dormido? ¿Cuándo me quedé dormido? No, no. Nunca, nunca. ¡Tania! ¿Sabés qué? Pienso y pienso y no entiendo bien. Tania. Hola. Pero no puedo entender. ¿Qué pasó? ¿Nos olvidamos de una entrega? No. Hice algún punto peor. Digo... Yo digo, ¿por qué no me entiende? ¿Será que hablo en otro idioma? ¿Qué? Es Luciano, ¿no? Tania, ¿estás ahí? No, no, no sé. ¿De qué me hablas? No, te hablo de... ¿Cómo te tengo que decir que no te metas en mi vida? Bueno, yo me meto porque a mí me da el lugar para que me meta. Además, porque es mi prima. Ah. Ah, porque es tu prima. A esta altura... ¡Pará! 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 ¡Me estás haciendo mal! ¿Qué te pasa? ¡Pará! ¡Tu prima! ¡Prená y pará un poco! Y vos te metes en mi vida. ¡Qué de verdad! ¡Eh! Gracias. ¿Me jurás que no te tocó? Sí, sí. Luciano puede ser muy loquito, pero... pero no es boludo. Lo sabe que si me hace algo lo denuncia. Sí. Ay, bueno. Sí. Este... Bueno, me imagino que no vas a trabajar más. En la empresa o sí. No sé, qué sé yo. No sé, va a gritar, va a amenazarme, pero no me va a hacer más nada que eso. Bueno. No, está bien. Dicho esto, me siento un poco estúpido. Me vine volando para acá, desesperado. Bueno, te asustaste. Yo también me asusté. Sí, cómo no me va a asustar. ¿Te escuchaste vos? ¿Los gritos? No me acuerdo. Sí. Gracias. No me tenés que decir gracias. Pensé que... te podía lastimar. No, la verdad, hablando en serio fue muy feo. Pero ya está, ya pasó. Me lo quiero olvidar. Ya está. Ahora yo no lo voy a justificar, ¿eh? No, no, no. Fue tu prima. ¿Qué? Ya está, basta. ¿Querés verlo a Julián? Velo, hace lo que quieras. ¿Hace falta que te meta en el medio? No, igual ella no tiene nada que ver. Esta vez fue Julián el que me pidió, amigo tuyo, amigo mío. Le dije, bueno, sí, qué sé yo. Bueno, escúchame, yo te voy a ayudar. ¿Sí? Yo voy a hablar con Luciano. No, no, no. ¿Sí? No, 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 no. No, Simón, realmente no quiero que hables con nadie. No pasa nada, puedo manejarlo tranquilamente. Para ubicarlo nada más. Yo prefiero que no se nombre a Tania. No, no, de verdad te lo pido. ¿Segura? Sí. Por favor. Mirá que así chiquitito como me ves puedo mover montañas, ¿eh? Sí. Sí, ya te vi un par de veces así como moviendo situaciones. Sí, no, bueno, tampoco resuelvo todas las trompadas, ¿eh? Tampoco, pero... ¿Qué pasa? Nada, que me hace muy bien que vengas. Y me hace bien venir. Quiero estar. Y cuando necesites algo, sea lo que sea, voy a estar. Y si puedo, quiero estar. Te quiero. Es un abrazo. Go, los viejos tiempos. Sí, estoy más tranquilo. No, está bueno que se nota. Se te nota tranquilo, se te nota bien. Es que... Toda la ilusión que uno... Que uno podría tener... Yo, no voy a hablar en tercera persona. Se va en fechas, o sea, ¿viste? Como dos fechas que no encajan. A mí... Mejor. ¿Qué me parece raro? Yo sé la ilusión que tenía. No, pero más allá de eso, también es algo intuitivo, ¿viste? A mí... Hay algo que no me cierra. No te lo podés sacar de la cabeza. ¿Por eso no te cierra? Puede ser también. Bueno, dale. La ilusión que tenía. Ey, mirame. Dale. Dale, ¿qué? Eso fue. Uno dice dale y es como sí, sí, dale, dale. Buenísimo. Ya sé, ya sé. Me acuesto pensando en Bárbara. Me levanto pensando en Bárbara. Me acuesto con otra mina y pienso en Bárbara. Ya lo sé. Hola, me lo estás contando a mí. Igual... O sea, que yo te entiendo mejor que nadie, ya lo sé. Pero tenés que empezar a concentrarte en vos. Empezar a rehacer tu vida. ¿En mí? Te vas a ver loco, no sé. ¿Qué crees que me...? Piensa en la... Que el cuetazo me pusieron acá. No, pienso en la rodilla, que tengo un Muppet en la rodilla. No tengo más rodillas. Bueno, gracias a Dios, estás bien. Te estoy diciendo que a lo mejor es el momento de estudiar. ¿Por qué no estudiás para técnico? Sos un excelente jugador de fútbol. Porque un libro lo agarré creo que en el año 77. ¿Qué libro? Reflejate, joder. ¿Cuántos técnicos viste que hayan leído un libro? Apenas pueden hablar. Vos lo viste el otro día que se comen las heces. Basta, dale. Jugaste en Europa. Jugaste en Argentina. Fuiste goleador. Sabés mucho. Ponete a dirigir un equipo. Hola. Perdón, me estaba abierto. ¿También abajo? ¿Pasó algo en el bar? Leo renunció. Ah, sí, una vez más. Sí, sí. Esta vez parece que va de verdad, pero sí, sí. Ya estoy acostumbrado. No sé, está rayada. Empieza a decirme... No sé, ni le pregunte ni te agotes con preguntarle por qué, sí, no. Quedate porque ya está. Es un tema decidido. No la voy a perseguir ni tampoco la voy indemnizar. Está bien. Si vos necesitás que yo entre más temprano, no sé. Bueno, eso sí. Me hace una mano muy grande. Sí, contá conmigo. Bueno, gracias. Bueno, los dejo. Dale. Dale. ¿Qué pasó con Leora? ¿Chau? ¿No hay vuelta atrás? No sé, no, sí, por ahora no va. No va, no va. Te juro que lo intenté, pero no va. No sé. ¿No va? O sea, pero ¿por qué no va? No sé, la veo como buena compañera, la veo como buena amiga. Sí, estamos juntos, estamos muy bien, tenemos piel, todo lo que vos quieras, pero nos matábamos. Me exige, la familia, no sé, no... Yo, debo ser yo que no puedo estar con nadie en este momento. Yo... Yo apostaba en una ficha. Yo pensé que te iba a hacer muy bien ella. Esa gran mujer. Bueno, Chori. Si apostaste, te pido mil disculpas porque perdiste plata. No, bueno, está bien. Pero, pero ¿por qué? Uy. No, está bien. No, pero María Laura Santillán. No sé, me estás preguntando cosas como que yo me tengo que abrir y contarte toda mi vida en este momento. No. No. Escucharte porque vos estás mal si... No sé que estábamos hablando, comiendo papa, palito y hablábamos. Hablar de mí no tengo ganas. Hablar de mí no tengo ganas porque no estoy bien yo. Juan. ¿Qué pasó? Me quiero matar. Yo me quiero matar. Mirá lo que hiciste. ¿Qué pasó? No, me tuve que ir rajando. Me olvidé del pollo, me olvidé de todo. ¿Rajando por qué? Porque me llamó Tania del laburo. ¿Tania? Sí. Estábamos hablando, una entrega para mañana y de repente escucho que llega Luciano. Ah, sí. Entonces, empezó a gritar, empezó a hablar mal y nada. Me asusté, me seguiré a lastimar, qué sé yo. ¿Me estás cargando? No, te estoy diciendo lo que pasó. Escucho que llega Luciano, la empezó a tratar mal y me fui rajando para allá. ¿Te das cuenta que Tania es lo único que quiere estar con vos? Ro, te estoy contando las cosas como son. ¿Ah, sí? ¿Y qué hizo para que vos te asustaras tanto? Gritó mucho. Aparte, mirá si Luciano la va a lastimar. Bueno, yo pensé que sí. Yo pensé que sí. Porque ella le hizo pata a Julián para que la vea barra. Luciano se entera. ¿Vas lo entendés? Qué divina, ¿no? Le encanta como meterse en los matrimonios. Pero pará. Tampoco señalés todo. Guardate el dedo. Porque vos sabés perfectamente cómo es la relación de Julián y Barra. Sí. ¿Y nuestra relación cómo es? Dale, no te das cuenta. Sigue teniéndote ganas. Dale. Rocío, este es el momento donde vamos a empezar a hablar, boludo. No, estoy diciendo lo que pienso. Esta mina no va a parar hasta no estar con vos. Que es lo que no... Bueno, en realidad no sé si no pudo. No, no. Ya te dije que no. No, no pudo. No, Rocío, yo... Si quiero, puedo estar con ella. Decido estar con mi familia, ¿sí? Sí, bueno. Yo pensé que decidías estar conmigo. ¿Y vos qué sos? Soy tu mujer. La familia vino después. No, bueno, decididamente ella tiene ganas de pelear. ¿Yo tengo ganas de pelear? ¿No? No. ¿Qué preferís, que te mienta? Arranco a mentir a partir de ahora. Te digo, no. Estuve en el kiosco. Fui a comprar ese guarrillo. Me crucé con queco. Y me quedé boludeando ahí. Me olvidé del pollo. ¿Vos querés que te diga lo que yo hubiese preferido? Hubiese preferido que si esta mina tiene un problema y te llama, vos no te hagas el superhéroe y salgas corriendo atrás de ella. Eso lo hubiese preferido. Lo que hice lo hago por cualquier compañera. ¿Sí? Por cualquier amiga. Amiga. Dale, es esa amiga. Dale. Dale. Mirá, yo sinceramente no quiero sentirme como me siento. Pero ¿sabés cuál es la verdad? Esta mina está en el medio. No vamos a remontar nada. ¿Qué hago? ¿Renuncio? No. Pero no te hagas el amiguito. Y si tiene un problema, está bien. Preocupate, pero llama a otro para que vaya a rescatarla. Yo quiero que funcione esto. Sí, yo también. Y bueno, ¿por qué no nos ponemos las pilas? ¿Qué me estás pidiendo? Claramente. ¿Querés que me aleje de Tania? Me alejo de Tania. ¿Está bien? ¿Querés que no le doy bola? No le doy bola, no tengo problema. Vos tenés que hacer lo tuyo también, ¿eh? ¿En qué sería? Interrumpo las pelotas. Y terminá de la balazadera. Dame un abrazo. Vale. Escuchá. Primer dato. Zoe está dormida. Muy dormida. Le di la pastillita, todo. ¿Eras vos a la que le gustaba que le tiran el chocolate así? ¿Eh? ¿Cómo tiraste la pelota? Yo de verdad quiero que funcione. Ya sé. Y lo decimos todo el tiempo porque es así y yo también quiero que funcione. Pero a veces no crees que te pones un poco exigente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por cómo te pones con mis alrededores? Tania. Eh... Sí, Tania también, ponele. No sé, me parece que genera problemas, el pedo. No, no, no. Bueno, me pongo celosa. ¿Te pones celosa? ¿Por qué te pones celosa? Sí, mira lo que sos. Sos hermosa. Sos buena. Sos buena. Yo te la dijo a vos. Bueno, pero no me gusta que te anden revoloteando. Yo te conozco. Yo me conozco. No, de verdad, vos también sos muy linda. No te pongas celosa. Si no querés que te lo tiré, yo... ...lo correría así. Yo te prometo que tu hijo no se va a escapar a ningún lado. No, ya sé que no se va a escapar, ¿viste? Pero me muero por verlo. Y anda a verlo, Inés. Anda a verlo. Yo me hago cargo de acá. Anda a verlo, de verdad. En serio. Anda, anda. Cuídate en la calle, ¿eh? Gracias, mi amor. Ya vengo, ¿eh? Ya vengo. ¿De qué te olvidaste? Ma. ¿De qué te olvidaste? Hola, Choló. Ah, no, no está ni Julián ni Inés. Lo sé, yo sé que estamos solos. ¿Cómo va? Bien. ¿Qué necesitas? Quería hablar con vos. Juramente te sorprenda lo que te quiero decir, pero... Es que... ¿Sabés qué? Desde ayer que no puedo dejar de pensar en vos. No, no entiendo. No sé a dónde vas. ¿Qué pasó? Que... Tengo muchas ganas de estar con vos. Pará, 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 pará. Está faltando el respeto a Julián. Creo que no se lo merece. Pero Julián a mí no me quiere. ¿Qué haces al lado de él, entonces? Este... Esperando algo mejor. Delfina. Delfina, anda a tu casa. Nos encontramos. Igual te dije que venía, venía. Venga. ¿Qué es esto? Sí. Bueno... ¿Por qué hiciste eso, Cholo? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces tan loco? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no. ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Pará! ¿Qué pasa vos? ¿Estás loco? No le vas a querer a ella, Julián. ¿Pero qué es esto? Pero Inés, me advertiste que también estaba buscando algo. ¿Qué le van a querer? ¿Vos sos un sorete? ¡No, pero pará, Julián! ¡Es un sorete! Simón tiene razón, sos un sorete, loco. ¿Qué te pasa? Por favor, dejá lo que explique. ¿Qué querés que explique? No quiero que explique nada. ¡Tomátela de mi casa! ¡Tomátela de mi casa! ¡Tomátela de mi casa! No puede ser verdad. Debe haber sido ella. No, no puede ser así. Mirá. Es muy simple, es muy corto esto. A este tipo acá en esta casa, nunca más. Porque si lo veo, a mí no me ves más. Es él o yo. Y soy claro, ¿no? Perfecto. Perfecto. Ay, Dios mío. ¿Te vas? Sí. Perdón. Perdón. Como una canción Que comience ya Y con el final distante Creí que me habías perdonado Yo perdoné Pero escuchadme lo que te digo El miedo Queda Mirá, qué raro No está vos acá Sí, quería cambiar hábitos Es peligrosa Por algo lo hizo Cholo O no Por algo hizo lo que hizo Si no te la beso yo Y que siempre está en tu boca Y tu boca amenazó Tenme música a la boca Digo Si no te beso Lo que digo Que busco no es real No me importa Voy a buscar Traigo un santoreal Yo venía, venía, vengo ¿Qué es esto? ¿Ves? Este Simón tiene razón Sos un sorete ¿Qué te pasa? Por favor, déjalo que explique ¿Qué querés que explique? No quiero que explique nada Tomátela de mi casa Tomátela de mi casa Tomátela de mi casa Tomátela de mi casa Tomátela No es cago No es cago nada No es cago nada Tranquilízate, cuyada Tenés que ver cómo estaba la situación Cholo no es tan poquito inteligente para apretarse a tu novia a la casa de tu vieja Algo pasó, muchacho Hay que ver también Delfina que responsabilidad quiere ¿Delfina con qué? Porque es cariñosa Al cholo no lo conocés Yo te lo dije ¿Qué va a pasar? Se le vuelan los patos Una mina se le vuelan los patos Igual con una mina así Cualquiera se le vuelan los patos ¿A qué te referís? Disculpame Nada, que tiene cara de trollita Capaz que el cholo pensó que era fácil Igual todos lo pensamos Yo igual me voy a pedir una hamburguesa completa Está cortada la bomba No, no puede ser ¿Podemos hablar? ¿Qué es eso? ¿Por qué querés que te mate? ¿Qué pensás? Ven a hablar, escuchá Julián, con lo que me costó reconquistar a tu vieja ¿Vos creés que yo la puedo cagar y en su propia casa? Sabiendo que podés entrar en cualquier momento ¿Por qué no pensás eso, Julián? Bueno, a ver, ayudame a pensar ¿Qué es lo tan importante para decir que tenés? Aquí lo que importa es otra cosa No es que haya perdido la confianza en mí Sino que esta mina, Delfina, te está cagando la vida Mirá, chulo Esta mina Si vos tenés que decirme algo Decime Eso es otro tema Es un tema mío y conejito Yo no cambio por nada en el mundo a tu vieja Lo más importante que me pasó en la vida Que te quede claro eso Yo no tengo nada que perder Vos sí Pensalo Esta mina, Delfina Te está cagando la vida Es eso, loco Ahora haz lo que vos quieras Yo te voy a amar hasta el final Te voy a... Sí, fui yo Fui yo ¿Qué fue tuve? Yo me tiré arriba de choro Yo hice todo Perfecto Yo tuve que ver Bueno, sí ¿No querés saber por qué? No Van, sí A ver qué fue un mal cálculo Porque yo no, no tiene un peso Mirita, no tiene un idiota No fue por eso ¿Idiota me decís encima? No, no fue por eso ¿Por qué fue entonces? Me quería sacar de encima a tu vieja ¿Eh? Me estás esquivando Que, digo, no registrás a Tania ¿Esquivando? Sí ¿Estoy hablando con la misma persona Que me llamó anoche Y yo fui corriendo a la casa? ¿Es la misma persona? Justamente Como es la misma persona Me parece raro Que acá no me das bola Pero allá sí Es raro, ¿no? Hablá, dale El chulo te dijo toda la verdad Y no tuvo nada que ver Yo fui la que me tiré arriba de él ¡Vergüenza! ¡Se va de mi casa ya! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Interrumpo? No, no Justamente estábamos hablando De qué manera Podemos trabajar Sin confundir ¿No? A ver Me voy a ocupar de eso ¿Sabés qué? Si me conocieras un poco Sabrías que yo apuesto A la familia ante todo Así que yo no me voy a meter Por más de que a mí Simón Me encante Y esté enamorada No me voy a meter Si me hubieses dado Una oportunidad de ser tu mujer Te hubiese hecho El hombre más feliz de la tierra Chao vos Me voy ¿Por qué me cuesta tanto Confiar en él? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya te falló Y conmigo te falló Pero si vos no te subís al terreno ahora Te va a pasar como a Penélope Que te vas a quedar sola en el andén ¿Eh? Eh ¿Por qué? No, igual Este No, ¿sabes qué? Me parece que ese fue el tequila No fuimos nosotros Tania, perdóname Estás bañando en la casa de tequila ¿Tania está acá? Eh No, no está acá Está Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará, pará ¿Juliana qué? Dale, vamos Dale, vamos A ver, a ver ¡Eh! ¡Mira, policía! ¿Qué? ¿Qué, cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Secuestraron a Julián dos tipos en un auto Pero, ¿me podés decir acá dónde están? Va a estar todo bien ¿Pero qué hacemos? Por favor Por favor, mi amor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor, mi amor